Oh, huevos de avestruz. De avestruz, wow. Huevos de avestruz. Bienvenidos a nuevo. Hoy estamos en la Boquería, el Mercado de Barcelona. Ok. Y vamos a tratar de dar un recorrido, porque como ven, está lleno de gente. Sí. Es totalmente lleno. Muy popular. Sí, pero ahora no hay mucha gente. Poco más tarde es más, 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 más lleno. Sí. Y aquí hay putas y... Putas, cubos. A ver. Los precios aquí, más o menos dos o tres euros en... En la entrada, sí. En la entrada, chicos, en la entrada del Mercado, ellos sigues... Son mucho más caros que dentro. Ok. Dentro puedes encontrarnos hasta... de euros. Incluso la mitad. Ok. Un euro más barato son incluso la mitad. Y... A ver, bueno... Acá hay de todo. Vale. Tienen... Nación, por supuesto. Sí. Y... Que tienen... Tienen los dos tipos. No, muchas, muchos tipos. No. Aquí puedes secundar... Estos bonitos... Con... A ver... Son como bocadillos... Ok. Con queso de ovejas... Que es... Es muy rico. Y con... Jamón. El jamón... Aquí en España... Hay dos... Dos tipos principales. Ok, que es bellota. Oh, qué bueno. Hola. Aquí en el precio, 50 millones de pesos. Sí, 50. Y más dentro, más barato. Mientras más quedaremos en el mercado, mejor el precio es posible. Aquí tenemos frutos secos. Mariscos y pescado. Chiles, todos los chiles. Y aquí tenemos el jamón. Como estaba diciendo antes, del jamón que consigues aquí tienes varios tipos. Pero los más importantes son bellota o cereal. ¿Sí? Y lo que implica, el de bellota es muchísimo más costoso, es que el cerdo come bellota toda su vida. Y el jamón, la calidad... 5 euros. Sí, el kilo. ¿Por qué? Porque las bellotas son súper costosas, son cerdos que viven libres, ok? No son de granja. Y el color de la carne y el sabor de la carne es superior. Luego puedes conseguir el que es mitad y mitad, que es bellota y cereal. Que es que el cerdo come cereal en la mitad de su vida y bellota la otra mitad. Que también es muy sabroso. Este es de bellota. Es de bellota. Sí. Esas son las bellotas. Exacto. Y luego tienes el normal, que es cerdo, que come cereal todo el tiempo. También es sabroso, pero una vez que pruebas el de bellota, es difícil comer el otro. Muy bien. Y... Sí. Cambiamos un poco más y... Pero este es el barcado. Más dentro, más barato. Sí. Hay muchas cosas, muchos colores, ¿no? Sí. Muy brillante. Brillante, brillante fruta, preciosas, vegetales, preciosos. La gente de todo el mundo. La gente de todo el mundo. Aquí también se puede comer. Sí. Pero... Es muy bien, pero un poco costoso. Sí, pero es costoso. Es muy buena comida, pero es un poco costoso. Comida, comida. Los conitos no son caros. No, no. Es normal. Y los pancitos, los sándwiches, el jamón, tampoco son costosos. Pero a ver, comida, comidas, es muy rica, todo es súper fresco. Pero, a ver, tienen que invertir un poco más de dinero. Sí, perfectamente. Vale. ¿Huevos? ¿Huevos? Estos son... ¿Son real? Pues no, sí. ¿O es de plástico? No, no. Dicen no tocar, así que es un poco... No sé si dicen no tocar, es real, ¿no? Sí. Pidele a la chica. Porque es muy raro. Hola. Hola. ¿Qué son? Bueno. ¿Y las tres? ¿Los dos? Oh, ok. Huevos de avestruz. De avestruz. Wow. Pobre avestruz. Qué raro. Qué raro. Muy bien. Muy bien. Vale, hola por los carnívoros. Para los carnívoros y amantes de la carne tienen esta lajita con cinco tipos de carne distinta. Hay... Me imagino que cerdo, cordero y vacuno. Eh... Siete y... Y cuesta ciento cincuenta... Siete cincuenta euros. Pero... Son porciones bien... Son... Bien sustenciosas. Esto es muy bien. Es muy rico. ¿Podemos después? Sí. Vale. Ok, chicos. Logramos salir de la boquería. Justo cuando estaba empezando a llegar... Eh... Los grupos de turistas. Conseguimos esto por tres euros. Eh... Y a ver, trae queso de cabra y jamón ibérico y unos micro pancitos. Eh... Vamos a hacer unos sándwiches. Tuvimos que salir porque comer allí es prácticamente imposible. No hay donde sentarse. Y ya había demasiada gente. Entonces, pues... Vamos a tener almuerzo. Adiós. 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 Hola hombres. Hola chicos. Hola chicos. Estamos en la playa de Barceloneta. Barceloneta. Que hoy está... Super viva. Llena de gente con... Bueno ya ven... Scooters, bicicletas, patines, coches... Todo. Todo. Barcos. Barcos. Bañistas. Tuk tuks. Bebes. Todo. Bebes. Policía también bastante cuidando. Así que es súper bien. Eh... Bueno hoy es... Oh wow. Ok. Hoy es nuestro último día en Barcelona. Y... Queríamos contarles un poco más o menos de la habitación. A ver... Nos costó... 80 euros la noche. Eh... Está en la calle... Ample. Ample 7. Ok. Y si no me equivoco... El nombre del hotel es... Dracenes. Ok. Eh... Bueno lo que habíamos dicho ya. Que no tiene refrigerador. Que... Pues es un punto desfavorable. Que no tiene caja de seguridad. Ok. Y... Eh... Eh... Bueno. Que no ponen champú. Pero vale. Eh... Eso es lo menos grave. Porque hay supermercado justo debajo. Y está muy bien ubicado. Pero si lo del refrigerador hubiese sido genial. Eh... De resto... Eh... Barcelona... A ver... Los precios... Los supermercados son más o menos igual en toda España. Y la... Los restaurantes... Eh... No son ni caros ni costosos. Eh... Obviamente dependiendo de donde vas. Pero... Alrededor de unos 15 euros por persona. Eh... Y... Eh... Eh... Refiriéndonos a la seguridad. Ah... Pues la verdad que... Nosotros nos sentimos super seguros. Y caminamos de día. De noche. Por avenidas grandes. Por callecitas pequeñas. Y la verdad es que nunca nos sucedió nada. Nunca está de más. Obviamente. Eh... Ser recabido. Pero... Nunca nos sentimos ni amenazados. Ni... Ni... En peligro. Así que... Eh... Si ya conocen Barcelona. Pues... Ya saben como... Como se mueven las cosas acá. Y si no han venido. Que están esperando para hacerlo. Es una ciudad maravillosa. Maravillosa. Llena de vida. Llena de juventud. Y... Realmente... Top. Excelente. Fenomenal. Yo la disfruté un montón. Es mi primera vez aquí en Barcelona. Y sinceramente... Voy a volver. Voy a volver. Si. ¿Vale? ¿Algunas? No creo que Maya... Si. Quiere... Ya. Si. Quiere... Atención. Entonces... Adiós.